Tras el recorte del presupuesto hecho por el gobierno federal, el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados, CIMBESTAT, Unidad Irapuato, trabaja actualmente con un déficit de 4.5 millones de pesos y por ello exhortan que se les designe una partida y busquen apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior lo dio a conocer Gabriela Olmedo Álvarez, directora del CIMBESTAT, quien aseguró que en esta entidad les ha faltado 2.5 millones de pesos para mantenimiento del equipo, mismo que después del recorte no lo han realizado y aunque ahorita no han tenido problemas, consideró que es grave dicha situación. Es un recorte de 200 millones, estamos pagando todavía deudas del año pasado, estamos trabajando con un déficit fuerte, no tenemos ahorita nada de mantenimiento de nuestros equipos, lo cual es verdaderamente peligroso, cualquier cosa, y nuestros equipos y nuestro trabajo se para también. Dicho recorte presupuestal, el hijo también les afectó para el pago de proveedores del año pasado, dejándose un déficit de alrededor de 2 millones de pesos, lo que ocasionó que los trabajos de los 50 investigadores se retrasaran porque los proveedores no querían venderles. Antes del recorte el centro no tenía problemas, ahora hasta afectó cuestiones básicas como la poda de árboles y aunque espera que para el próximo año no tener el mismo problema, el panorama no es alentador porque al utilizar recursos de este año seguirán teniendo el mismo problema. Olmedo Álvarez exhortó al gobierno que le apuesta a la ciencia y les designe los 200 millones de pesos que les recortaron para que se emparejen en sus cuentas. Lo que pasa es que la ciencia a veces se ve como que nos hacen el favor, como que nos están apoyando. No se ve como la inversión, no se ve que en los países desarrollados pues ha sido la ciencia ese motor que ha generado diferentes tipos de conocimiento que finalmente ayuda a las empresas también. Otra de las problemáticas que enfrentan los empleados de Sinvestad es no contar con un sistema de retiro, provocando que los investigadores no puedan jubilarse y dar paso a nuevos elementos. Sería también justo que algunos de nuestros investigadores que tienen 50 años con nosotros pues se puedan retirar, ¿no? Moriremos trabajando, o sea la gente no se va a retirar, están en los laboratorios, están trabajando, pero no es lo más sano para nadie. Edith Domínguez, Zona Franca.